Vamos a ponerle pollo, patata, harina de maíz. Refinada. Refinada. Tenemos aquí cebolla morada, huevo, anjo, en polvo, en polvo, no sé qué he dicho. Y el pimentón. Y luego vamos a pasar toda esta mezcla por el panko. Primero, cociendo la patata. Un pequeño agujerito para que de ahí respire. Seis minutos al microondas. Siguiente paso. Siguiente paso. Vamos a pelar la cebolla. Vamos a picar un poquito el pollo y un poquito la cebolla. Ahora, para picar todo, nos conviene que la patata esté fría. Más rápido, ya tengo que estar preparada. La harina la vamos a poner abajo. Ahí se mezcla todo ahora. Aquí se mezcla todo. Ajo en polvo, con ahumado, por la cebolla. Ahora. Sí, por supuesto, le voy a echar un poquito de sal. En un minuto lo tenemos. Y lo metemos en una manga, como lo hemos dicho. Le ayudo. Perfecto. Y así voy cuatro en cuatro. De cuatro en cuatro. Los paso por el panko. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.